Ha bajado el flujo. Luego del aumento de los horarios para los servicios de pasaportes, ha mejorado significativamente la entrega de libretas. Por eso la entidad busca satisfacer la demanda de los cientos de ciudadanos que sacan el documento para viajar al extranjero. Y ya en los próximos días, como bien mencioné anteriormente, ya estaremos en total normalidad con la entrega de los pasaportes, es decir, con el cumplimiento de las fechas y las horas para entrega de pasaportes. Esta señora asegura que cuando vino hace un mes las instalaciones de pasaportes estaban repletas de personas solicitando ese servicio. Pero ya las cosas comenzaron a cambiar. Es sumamente importante. Yo me sorprendí que ni siquiera había cola cuando yo llegué, que la semana pasada a las dos de la tarde era un caos totalmente. Está súper diferente y el proceso está mucho más grande. Otros esperan que siga acelerando el proceso de entrega para evitar los retrasos del pasado. El proceso yo lo veo que ha estado un poquito lento en mi caso, pero se está trabajando, hay demasiadas personas, o sea, hay muchas personas que han venido y han resuelto su... que han entregado su pasaporte y todas sus cosas. La Dirección General de Pasaportes trabaja hasta las 9 de la noche los días de semana y sábado hasta el mediodía para retornar la normalidad de solicitud y entrega de libretas. En el tiempo establecido... Juan Francisco Herrera R.N.N. Juan Francisco Herrera R.N. Juan Francisco Herrera R.N.